Un carro a lanzaguas, por ejemplo, de Carabineros, si no me equivoco. Sí, claro. Sí, un carro a lanzaguas que, claro, viene a lanzar al incendio. Sí, lo que llama la atención es entendible, por supuesto. La gente quiere sacar sus cosas, lo que más pueda, y entonces vuelven permanentemente a las casas para intentar seguir trayendo sus pertenencias. Pero el incendio está a menos de 10 metros, dijo la misma señora hace un instante, y claro, no parece ser conveniente que eso ocurra. Pero no hay control sobre aquello. Es imposible que haya control porque en este instante los bomberos y la policía están en otros lugares no pudiendo controlar el ingreso de la gente a sus casas, que es lo que debiera en este instante suspenderse. Consuelo, tú hablabas de las altas temperaturas que se tienen previstas para esta jornada, de las fuertes ráfagas de viento también en la región, pero quería consultarte respecto de la humedad. Penco es una zona costera, está muy cerquita del mar, digamos. Generalmente se percibe mucha humedad. Me imagino que con este viento y con este fuego no hay nada que pueda ayudar o colaborar al menos para tratar de mantener el nivel al menos de humedad, como te digo, en el ambiente un poco más alto para controlar las llamas. No, nada, Carola. La verdad es que cayeron unas gotas el día domingo durante la tarde, pero ayudaron en unos incendios en la provincia de Bío Bío, pero acá en la costa ha sido un verano seco, distinto a otros veranos inusualmente secos, sin lluvia. Nosotros aquí estamos acostumbrados a que durante el invierno incluso, o sea, durante el verano, perdón, llueva mucho, no es raro, pero este verano ha sido inusualmente seco y hoy con estas temperaturas y este viento puelche, este viento cálido que viene de la cordillera se ha convertido en condiciones propicias para la propagación, la rápida propagación del fuego. Sí, estamos viendo ahí que, como bien tú decías, vamos a dejarte un segundito, Consuelo, para que puedas seguir recabando información, nos puedas mantener muy, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo ahí en la región del Bío Bío.